Aunque no es tan popular como el pop, el rock o el reguetón, en Nicaragua se practica el hip hop como parte de una subcultura todavía marginada. El rap y el graffiti son las expresiones más comunes de este género que algunos jóvenes utilizan para denunciar las injusticias. Cintia Membreño nos presenta a dos universitarias que critican a la clase política y al machismo con sus líricas irreverentes. Dos nuevas raperas están ganando popularidad en la comunidad del hip hop Nica. Ellas son María Fernanda Carrero y María José Urbina, mejor conocidas como Majo y Mafe. Ellas pertenecen a un grupo de jóvenes que usan el rap y el graffiti como medio de protesta. Mayormente en nuestro país están sucediendo muchas cosas que a la grande decimos que sirve, que cantarlo, porque lo que la gente no ve las noticias lo tiene que escuchar por medio de nuestras canciones o a donde podamos llegar. También hemos cantado sobre la mujer y sus derechos, hemos cantado sobre la sociedad y todas esas cosas que pasan en el país, que nosotros vemos como jóvenes lo que pasa. Lo que muchos piensan, pero no dicen, Majo y Mafe lo cantan. Presidente, ya es mucha la hipocresía, ahora están llorando los que antes se reían. Un bono solidario, eso no es suficiente, eso no compra el pueblo, no sean inconscientes. Las dos jóvenes tuvieron que desafiar estereotipos de género que perduran incluso entre la juventud. Yo considero que acá en Nicaragua vivimos en una sociedad, digamos, machista, que siempre está como que prevaleciendo el hombre en cualquier tipo de ámbito que se hable. Y pues más que todo, o sea, el hip hop, el rap y el graffiti no es la excepción, siempre como que han predominado los hombres, siempre la gente cree grafiteros, raperos, hombres. Entonces, igual Mafe y yo decidimos iniciar el graffiti, o sea, iniciar metiéndonos en el graffiti y luego en el rap para representarnos como mujeres que somos capaces de hacer lo que nos propongamos. La cultura del hip hop es como un mundo aparte. Al principio, sus compañeros de la universidad no entendían su pasión. Al comienzo, más que todo, como que no aceptaban. Digámoslo así, ok, había que hacer un trabajo, había que hacer algo de la universidad con mi grupo, con mis amigos. Entonces, ellos me decían, tal vez yo no podía ir, me decían, ves, ya andas pintando, ya andas en las calles, ya andas rapeando, ya andas aquí, ya andas allá. Y a mí no me gustaba porque lo miraban, lo menospreciaban, lo miraban como algo menos importante para la sociedad o cosas así, menos importante para una joven o para un joven. Pero el tiempo y el talento terminaron por conquistarlos. A veces a nosotros, los hombres, cuando estamos escuchando su tipo de, sus letras, su música, como que nos dicen nuestras, ¿verdad? Él está escuchando y lo que dicen ellas es como que decir, oh, cierto. Hablan sin tapujos, no tienen pelo en la lengua. Ellos piensan y dicen lo que creen, lo que sienten, se expresan sin ningún problema, sin importar quién las vaya a escuchar o que no las vayan a entender o que las vayan a criticar. Que el graffiti y el hip hop, creo que ellas lo han logrado vincular de la manera correcta para hacer de ello una forma nueva de protesta en el país. Y así que todo el mundo lo escuche, porque es diferente escuchar una protesta en una canción a en una manifestación. Creo que es una manera más sana y más recreativa. Majo y Mafe hacen arte transgresivo, pero tienen su código de ética personal. Normalmente cuando vamos a pintar pedimos permiso primero, ya sabes. Pero hay gente que ya sabes, te dice, no, ya lo hagas, no, no me rayan la casa, que no sé qué, normal, pues hay, se respeta, ya sabes, que no den permiso, pero hay lugares en que se cae y no se pide permiso a eso porque andas con esa adrenalina en la noche y que quieres pintar. Normalmente porque la gente tiene ese pensamiento que el graffiti es para vagos. Hay gente que sí, cuando estamos pintando, ahí se acercan y dicen, ¿qué estás haciendo muchachos? Qué bonito y que no sé qué, ya sabes. O estamos pintando y estamos con los audífonos y estamos escuchando música, ya sabes, le llaman la atención porque saben que estamos como inspirados y que no estamos de vagos. Para muchos, el graffiti es sinónimo de vandalismo, pero desde la academia los profesores resaltan su valor como arte urbano. Para comenzar el graffiti es un arte y la gente que se siente atraída por el graffiti probablemente porque son sensibles a lo que sucede en la calle. Es una forma de expresarse, lo único que creo que ellas están un poco más cultivadas que la mayoría porque tienen preparación académica. El graffiti tiene su razón de ser, ocupa un espacio en la sociedad, un buen mensaje, una buena información. A través del graffiti, a través del e-hop puede cambiar muchas culturas, nuestras formas de pensar. Majo y Mafe aman el hip-hop y apuestan porque este género marginado encuentra a las grandes audiencias. Pues nosotros, nadie nos apoya en los eventos, en los eventos nosotros los creamos nosotros mismos. Para lo que es los pasajes, todo eso sale del mismo evento que se organiza, de las entradas. Entonces, en ese sentido, no lo necesitamos tampoco, creo, a veces, porque esto lo hemos hecho viniendo haciendo solos, pero no sería tampoco una malidad que un día vengan y nos ayuden a lo que es la tarima, sin tener que estar promocionando su partido político, ¿me entiendes? Es más que una ayuda como de jóvenes que son. A pesar de la falta de apoyo, Majo y Mafe no están dispuestas a callar. Yo, o sea, no veo el graffiti o el ambiente hip-hop como algo de más en mi vida, o como algo que lo hago por pasatiempo, o lo hago porque no estoy estudiando, o porque tengo un tiempo, pues lo hago como algo que me gusta, como algo que es parte de mi vida. Así como lo es estudiar, como lo es trabajar, también hago graffiti y hago rap, y lo voy a seguir haciendo porque es algo que me gusta. Esta es la diferencia entre vago y hip-hopero, maleante de la calle y artista callejero. Con técnicas distintas demostramos nuestro arte, es el b-boy, el rapero, el grafitero, punto y aparte. Y si quieren conocer más sobre la propuesta de estas raperas, los invitamos a visitar la página en Facebook de Majo y Mafe.